Bienvenidos, primero que nada les agradecemos la presencia, tenemos el honor de hoy hacer el lanzamiento de un programa que es totalmente innovador, no solamente en nuestro distrito, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Hace un tiempo, no muy extenso, donde el intendente se comunica con parte del equipo ejecutivo y nos plantea que está la posibilidad de empezar a hacer un programa, un proyecto llamado Simulación del G20, que ya vamos a ir hablando de qué se trata y es impulsado por el Senado de la provincia de Buenos Aires. En muy poco tiempo, y gracias a que todos los actores que intervienen, se pusieron la camiseta sobre este tema, empezando por el intendente, por el ejecutivo, por la jefa del hospital, la educación y los inspectores y algunos entendidos en la temática que nos toca trabajar, en pocos días pudimos generar este lanzamiento. Así que, primero que nada, agradecerles... Muy sencillito, vamos a hacerlo, así empezamos a trabajar rápido. La verdad que, como decía Santiago, esto ha sido una iniciativa muy movilizadora. Ustedes saben, hoy vamos a hablar un poquito de la mañana, cada uno va de los expositores que tenemos, la compañía, fundamentalmente de una dictada policial, una profesión minoria, Miguel Gómez, secretario de Gobierno, Carito y Mateus, jefe de Educación. Todo este equipo que se ha sumado para llegar a esta iniciativa hoy, les va a aportar, les va a adelantar un poco sobre qué se trata esto del G20. La idea de este programa, fundamentalmente, es que no se lo tengamos que contar. El G20, que realmente es un hito histórico para el país, vamos a ser sede, y a su vez vamos a tener la presidencia de ese encuentro internacional tan importante, 20 países del mundo, en la Argentina, en el año 2018. Y la verdad que todos tenemos que involucrarse en el entender bien de qué se trata esto. Y hemos encontrado esta manera, junto con el Senado de la provincia de Buenos Aires, de que no sea una comunicación desde docente, en contenido más, sino que esto lo podamos trabajar, lo que lo podamos trabajar en un lugar muy original, que lo podamos vivir, que podamos asumir los goles, que nos pongamos, como decía Santiago, en la camiseta, pero en la camiseta del país. Que hagamos un juego de goles para vivir y entender lo que va a ser este histórico que sea la presidencia de su excedente del G20, que va a ser un evento muy movilizador en el año 2018. Este trabajo, que ha sido enorme desde otro equipo de gobierno, todos los niveles, todos los estamentos, todas las personas que están acá para acompañar, que van a soportar este equipo de trabajo, ha sido un trabajo enorme. Pero la base de exceso de este programa depende absolutamente de ustedes, de la energía que le pongan, la seriedad que va a sacar a tomar, pero también la onda que le pongan el programa. Este programa puede llegar a ser algo muy constructivo, pero también desde el disfrute. No tengo ninguna duda de que como lo hemos planteado, como se han construido este programa, lo vamos a intentar todos muchísimo. Así que los animo a esto, les pido seriedad a la cadáver, pero sí abandonar la onda. Que lo hagamos con mucha felicidad. En algún punto nos vamos a divertir mucho también con esto, y vamos a llegar a 2018, es donde vamos a hacer referencia. Esto que sí es Santiago, en la provincia de Buenos Aires, son 135 distritos en la provincia de Buenos Aires, y Punta Alta va a ser uno de dos. Apenas 20 que fueron seleccionados para este programa, y fueron seleccionados gracias a ustedes. Así que aprovechémoslo, disfrutémoslo, pongamos la onda, que el 2018 nos va a caer un papadísimo con este tema. Muchas gracias y a trabajar. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, le agradezco la presencia de cada uno de los 20 servicios educativos, de los 17 servicios educativos del Instituto de Comunidad Rosales, y los 20 grupos que van a representar al G20, según la orden del G20, en la instancia de distrital que se va a realizar en el mes de noviembre. Desde ya, agradezco el compromiso de todos los docentes que están presentes, acompañando a los grupos, y el trabajo de dedicación de los espectadores de la secundaria, que también están presentes en el día de la lucha. Además, le vamos a poner en situación el compromiso que va a comprar en su municipio y los otros organismos de distrito. A la vez, a todos, se ha hablado explicado recientemente, los objetivos del programa de Seguración G20. Nosotros hemos sido uno de los cuatro distritos elegidos, lo cual nos significa mucho orgullo para nosotros de toda esta sección electoral. Para participar de esta experiencia es absolutamente innovadora y que tiene muchas connotaciones similares a para los adultos juveniles. Así que chicos, es que sientan la confianza de que si tienen una experiencia diferente, va a ser muy similares a para los adultos juveniles, lo cual ustedes ya tienen desde hace años poniendo a practicar esta experiencia.